Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un webinar más de Digital Family. En esta ocasión vamos a hablar de la consola de administración de Google. Yo soy Ani Valle, me encargo de la creación de contenido en Digital Family y esta vez me acompaña David Esquivel. Hola, David. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Mucho gusto y mucho gusto a toda la audiencia que nos escucha. Vamos a estar hablando de la consola de administración de Google, que quizá para muchos resulte muy familiar. Sin embargo, me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, bueno, somos unos neófitos por completo en este tema. Cuando nos dicen la consola de administración, bueno, yo por lo menos me imaginaba que era una especie de servidor gigante que estaba en algún lugar escondido. Sin embargo, bueno, creímos que era necesario hacer un webinar sobre este tema para conocer, ¿no? Y que cuando en algún curso, en alguna capacitación, en algún tutorial, inclusive, que veamos, aparezca esa palabra, sepamos a qué está haciendo referencia. David y yo pensamos en que la mejor estructura sería a través de preguntas bastante comunes sobre la consola. Entonces, si te parece, David, empezamos con la primera, ¿vale? Vale. A grandes rasgos, ¿qué es la consola de administración de Google, David? Es uno de los servicios que viene prácticamente en la paquetería de G Suite, de todas las versiones de G Suite existentes. Por el momento y en este webinar nos vamos a centrar prácticamente en G Suite for Education. Y lo que es la consola de administración o lo que vaya, el objetivo de esta herramienta es gestionar y administrar todos los servicios de nuestro entorno de G Suite, así como dar control y suministro de, tanto de dispositivos, tanto de usuarios, en fin, es la herramienta, es la piedra angular de toda nuestra administración dentro de la G Suite. Perfecto, David. Muchas gracias. Mencionaste una palabra muy importante. Dijiste control, ¿no? Es decir, a través de la consola controlamos lo que sucede en nuestras aplicaciones de G Suite, ¿cierto? Así es. Como pueden ver en la presentación, está la vista completa de lo que es la consola de administración ya una vez entrando. Y así precisamente como lo indicas es la administración y la gestión de todos nuestros servicios. Aquí se muestra, pues, todo el panel, todo el dashboard completo de todos aquellos controles y apartados sobre el cual tenemos control. pasando desde usuarios, dispositivos, seguridad del dominio, informes y estadísticas de todo el uso de las aplicaciones y servicios que hace toda mi comunidad estudiantil. Así como, bueno, pues, dar muchas políticas, restricciones, permisos, entre otras cosas muy granulares que también podemos hacer. Ok. ¿Nos podrías contar un poco acerca de las configuraciones que podemos llevar a cabo desde la consola de administración? Por supuesto. En la consola de administración, como lo pueden visualizar en la pantalla, podemos activar configuraciones de usuario, configuraciones de dispositivo, tanto así como configuraciones de sesiones públicas, esto específicamente para dispositivos Chrome. Dispositivos en esta parte, pues, sería la suspensión, el activar, desactivar dispositivos Chrome, Chromebooks, precisamente, añadir extensiones y aplicaciones, aplicar políticas dentro del dominio, de igual manera, y administrar pruebas a escala. Estamos hablando del modo kiosco. Perfecto. Entonces, si yo como maestra quiero aplicar, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Un examen, voy contigo, administrador, y entonces te pido que distintos equipos Chromebooks se configuren bajo esta modalidad que mencionas, kiosco, ¿no? O, por ejemplo, si voy a utilizar, yo qué sé, la extensión Loom que vimos en uno de los webinars pasados, en lugar de estarlo instalando en cada una de las Chromebooks, pues, te puedo pedir a ti, administrador, que lo realice, ¿cierto? Así como lo mencionas, Ani, sí podemos, por ejemplo, retomando lo que has dicho de Loom, precisamente cuando un grupo de personas quiere Loom, por ejemplo, para mañana un webinar, crearlo, todos van a interactuarlo. Yo tengo el, vaya, el privilegio de empujar esa extensión para que ellos, una vez iniciando sesión en el navegador Chrome, esté visible y ya esté funcional. Esto que mencionas es súper útil, ¿no? Porque muchas veces nos imaginamos que a nivel escuela, a nivel organización, resulta sumamente complejo, ¿no? Administrar, yo qué sé, cierto número de Chromebooks, cierto número de cuentas. Y aquí me gustaría que nos aclararas qué cuentas sí o qué Chromebooks sí se pueden administrar bajo la consola de Google. Es decir, qué características deben tener o con qué requisitos deben contar para que puedan ser gestionadas a través de la consola. Existen distintos tipos de, o diferentes dispositivos Chrome. Específicamente vamos a centrarnos en los que más han estado usando, los que más utilizan las instituciones educativas, que son las Chromebooks. Los dispositivos Chromebooks trabajan bajo capas de seguridad y estas capas de seguridad son las que nos garantizan que puedan ser gestionadas, puedan ser enroladas en el dominio, las inscribimos al dominio y pueden administrarse centralmente. De igual manera, podemos gestionar también los mismos navegadores sin siquiera esos navegadores estén instalados en una Chromebook, ¿no? Pueden estar instalados en una PC o en una Mac e inclusive podemos dar de alta esos navegadores para administrarlos desde la consola. Eso que mencionas también es muy importante a nivel seguridad, ¿no? Muchas veces en las escuelas es lo que nos preocupa, a qué tipo de páginas están accediendo nuestros alumnos, a qué sí tienen permitido acceder y a qué no. Entonces, también es importante mencionarlo. A través de la consola se pueden aplicar estos filtros, ¿no? Podemos hacer unos filtros para que el alumno al ingresar no tenga esos permisos para navegar así tal cual a sitios inapropiados o sitios con algún otro contenido sin valor educativo, ¿no? De igual manera, podemos hacer un blacklist de muchas o varias URLs al que el usuario no tenga permiso de ingresar, ¿no? Estamos hablando en el caso de redes sociales tal vez. Los profesores lo que hacen es que, pues, a veces que mis alumnos se me están distrayendo mucho. Entonces, lo que hago es hacer una petición a mi administrador para que él me haga un blacklist de todas aquellas redes sociales y mis alumnos no puedan ingresar. Muy bien. ¿Y quiénes tienen control sobre esta consola? Muy bien. En la consola de administración existen distintos perfiles o distintos roles de administración. Todos aquellos que tengan una cuenta institucional de G Suite tienen el derecho de obtener dicho rol. Sin embargo, no todos podemos accesar hasta que nos deleguen ese rol. Todos aquellos que pueden ingresar a la consola, estamos hablando desde jerarquía, desde un superadministrador, un administrador de grupos, un administrador de usuarios, un administrador de servicios y el último, que es un administrador de ayuda. Estos son roles que vienen predefinidos en la consola. Yo, como superadministrador, puedo delegarle a un directivo, a un docente, que se haga cargo de administrar los grupos, por ejemplo, o que me ayude a administrar los usuarios. Eso lo podemos realizar. Y también en la consola de administración viene algo muy grandioso, que es, yo mismo puedo crear mi función administración delegada, personalizada, con permisos personalizados. Y eso es muy bueno. Claro. ¿Qué tipos de permisos, por ejemplo, se podrían asignar en estos roles? Se me viene a la mente, por ejemplo, a un maestro, a un tutor, a alguien de sistemas. ¿Cómo sería idealmente esta segmentación de permisos? Bueno, primeramente tenemos que pensar en todo el personal que tenemos disponible. Supongamos que a un profesor, de los que están más activos, con toda la comunidad estudiantil, pues podemos delegarle nosotros el rol de administrador de ayuda, que precisamente este rol se dedica a recuperar contraseñas, ¿no? Entonces, recordemos que son sub-roles de administración. Entonces, no tienen todos los permisos como lo tuviera un superadministrador. O sea, ingresan a la consola y tengan el permiso de restaurar las contraseñas de todos aquellos usuarios que se les olvida, ¿no? Y este es un problema muy común. Ese es, digamos, que un ejemplo. El siguiente ejemplo sería el administrador de servicios. También es un ejemplo. Que viene un coach digital de mi escuela. Entonces, el coach digital lo que hace es estar en todos los salones, escuchar a los profesores, saber qué aplicaciones, qué extensiones les sirven. Y lo que hace el coach digital es recabar todos esos requisitos, todas esas aplicaciones. Entra a la consola y las da de alta. Las aprueba para que todos ellos ya las tengan instaladas. Esto también sirve mucho para facilitar el trabajo, ¿no? En distintos niveles en la escuela. Me imagino, por ejemplo, un centro escolar en donde haya muchos alumnos. Por tanto, todos los días puede haber peticiones de cambio de contraseña, creaciones de cuentas, aplicaciones. Y, pues, para el de sistemas podría ser una total pesadilla, ¿no? Y de esta forma, pues, que quede muy claro que se pueden delegar ciertas funciones de la consola para entonces aminorar o de alguna forma hacer más dinámica el flujo de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, en esta parte, digamos que el dato más interesante que tenemos es que no tenemos un límite para delegar esas funciones de rol de subadministración. No hay un límite de usuarios que nosotros tengamos que ingresar a cada rol. Es ilimitado. Entonces, tú puedes descentralizar la administración de tu consola para precisamente quitarle carga de trabajo al superadministrador. Perfecto. Muy bien. Finalmente, David, ¿podrías compartirnos, digo, pensando en estos ejemplos que hemos venido realizando a lo largo del webinar, que tienen que ver más con centros educativos, compartirnos tres buenas prácticas en el uso de la consola de administración para centros educativos? ¿Cuáles serían? Para poder tener esas mejores prácticas hay que iniciar desde cero. Todo se inicia desde cero. No podemos tener todo equivocado y después queremos arreglarlo. Yo creo que es importante saber que si queremos tener una buena administración, tenemos que iniciar desde cero. Entonces, digamos, la primera, el primer consejo, la primera práctica que yo les quiero compartir es que deben de definir una estructura de unidades organizativas de manera que se acople a su institución educativa y también, pues, digamos que darle el énfasis de simplicidad. ¿Esto para qué? Para que precisamente no se haga difícil. Estamos hablando de que al semestre o al año tenemos alumnos que egresan, algunos otros que vienen de nuevo ingreso. Entonces, hacemos movimiento de usuarios sobre las unidades organizacionales. Uno salen, otros entran. Los que siguen de ciclo escolar cambian de grado, cambian de nivel. Entonces, ahí la importancia de tener una estructura de unidades organizacionales bien definida y, por lo tanto, muy bien fácil, por así decirlo. Entonces, con este movimiento de gestión de administración es mucho más sencillo si tenemos la estructura muy bien definida. Si nosotros hacemos por nivel, por grado, por grupo, estamos haciendo una unidad organizacional bastante grande. Entonces, al hacer esta gestión va a ser muy complicado hacer la administración de usuarios y tanto también de dispositivos. La segunda buena práctica que les quiero compartir, pues, es precisamente retomando el tema de los roles de administración delegada, es descentralizar la administración. Tenemos los roles, ya predefinimos en la consola, pero también tenemos la oportunidad de crear funciones personalizadas. Si es que esas funciones no llevan mis necesidades, yo puedo crear una. Tanto es darle los permisos a través de un check, un click y quitar clics y eso es todo. Aquí lo importante es que los alumnos o la comunidad estudiantil en sí se vea más beneficiada. O sea, sean los primeros en tener una experiencia de usuario beneficiante. La tercera que les quiero compartir es, por supuesto, configurar correctamente las aplicaciones principales de la paquetería de Gizit. Estamos hablando tanto de Gmail, Google Drive y Google Classroom. Estamos hablando de que en Gmail tenemos que configurar muy bien la seguridad para que mis alumnos, profesores, directivos, al estar interactuando con sus cuentas de Gizit, no tengan problemas tanto de spam como de spuffing. El spam es, por supuesto, todo aquel correo no deseado. Y el spuffing es la suplantación de identidad. Sabemos que cuando tenemos una cuenta de Gizit, estamos trabajando con otras aplicaciones, estamos haciendo logins en otras plataformas que no son de Google. Entonces, de igual manera, estamos como trabajando con nuestra cuenta sin saber cómo funcionan esas plataformas, esas aplicaciones. Entonces, estos protocolos de seguridad son recomendables que los hagan. La colaboración y almacenamiento. De igual manera, ustedes pueden crear un whitelist de dominios a los que su institución pueda compartir documentos, pueda interactuar a través de la redacción en tiempo real en Google Documents, en Google Sites, en Google Sheets, por ejemplo. Entonces, ellos tienen ahí esos dominios de confianza y ustedes puedan darlo de alta. El último y el más importante también es Google Classroom, que en su momento, por primera ocasión, viene predefinida la configuración de todo mundo puede ser profesor. Entonces, aquí lo que podemos hacer es bloquear esa parte, que nadie sea profesor, al menos que yo como administrador o administrador de grupos, apruebe la solicitud de un correo electrónico. Es decir, yo soy profesor, me dan mi cuenta de Gizy y ya quiero hacer uso de Google Classroom con mis alumnos. Que lo que hago, abro Classroom y lo primero que me aparece, eres alumno, soy profesor. Y si yo soy profesor, no me va a dejar ser profesor hasta que me aprueben. O de igual manera, yo como administrador, puedo dar de alta al profesor y al mismo instante darle los permisos como profesor en Google Classroom. Así él, cuando se loguee en classroom.google.com, ya es un profesor. No tenga que elegir entre los dos perfiles. Esas son las tres aplicaciones que les comparto que sean necesarias a configuración. Y por supuesto, la tercera buena práctica que quiero compartir con ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Y bueno, entonces ya lo saben, ¿no? Cada vez que alguien lean en algún lugar o escuchen a alguien mencionar la consola de administración, ya sabemos o por lo menos tenemos un panorama más amplio de a qué se está refiriendo, ¿no? También es muy importante saber que muchas de las cuestiones de seguridad dentro de G Suite, de nivel configuración de usuario o de dispositivo, se hacen precisamente desde esta aplicación, ¿no? Entonces, bueno, para que también lo consideren dentro de sus planes a futuro para ir incrementando el uso de G Suite. Entonces, bueno, muchísimas gracias, David. También los seguimos invitando a que sigan viendo el resto de webinars. Y si tienen alguna duda, pues nos dejen sus comentarios o nos envíen sus correos a través de esta dirección. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Chao.